Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. A ver, iniciamos con un reportaje muy fuerte, muy doloroso, pero la idea es que apenas una mujer detecte signos de que su vida está en riesgo, porque está soportando una relación tóxica, pero que su vida realmente está en riesgo, no calle más, que no calle más, que no ocurra lo que ha pasado con Alison Quintana Rodas, de cada titular sangriento, ¿no es cierto?, como el feminicidio de Alison, una chica de 17 años, ya a los 17 años mamá de dos niñas, ella fue asesinada acuchilladas. Detrás de historias como esta, de esos titulares, hay dramas, hay dramas que no se llegan a conocer en realidad en profundidad por la espectacularidad del crimen y porque luego, ¿no es cierto?, pasa el tiempo y se convierte en una estadística más. El principal sospechoso del asesinato de Alison Quintana es Andrés Osorio Laredo, su pareja, el padre de las dos criaturas. La policía llega alertada por los vecinos, los vecinos llaman, se están sacando la mugre en la casa, se están sacando el ancho, y cuando llega la policía se encuentra literalmente una escena de terror. Las paredes, el piso, todo era sangre, y este sujeto embadurnado en la sangre de su víctima, con el cuchillo en la mano todavía, alegando defensa propia. ¿Y qué pasa en esta historia? Alison y Andrés eran parejas desde hace cinco años. Ella sale embarazada cuando tenía 13 años, 13 años, y ya era madre, y a los 13 años, embarazada, se va a vivir con este sujeto. Dos años más tarde tiene un segundo hijo. Esas dos niñas han sido testigos de esa relación tóxica, abusiva, a la que Alison le puso punto final, pero regresó por la cuarentena por una serie de motivos que van a ver esta noche en el reportaje. Y lo que ocurrió es que este sujeto, Andrés Osorio Laredo, terminó matándola, y sus hijas fueron testigos. Opine con nosotros en Twitter, porque nuestro hashtag esta noche es Las Queremos Vivas, y tenemos para que usted dé su opinión, arroba, día de ATV. Vamos con el reportaje de Percibos Man. A las diez y media de la noche del pasado, sábado 29 de agosto, los policías de la Comisaría de San Juan de Miraflores, quienes venían patrullando por la cuadra 9 de la calle Jesús Morales, fueron alertados por los vecinos de la zona. Al ingresar al tercer piso de esta casa, un sangriento escenario, sorprendió a estos efectivos, quienes se encontraron tirado en el piso, y manchado de sangre, de pies a cabeza, al detenido Andrés Gabriel Osorio Laredo. La indignación de este policía, después de escuchar a este sujeto que sin ningún remordimiento, y a pesar de las evidencias, niega ser el asesino de Alison Dayan, Quintana Rodas, es también porque en el segundo piso encontró acuchillada a esta joven madre de familia. Horrendo crimen que acabó con la vida, escúchelo bien, de una menor de edad, que con apenas 17 años, deja huérfanas a sus dos pequeñas niñas. Dice que no la mató, entonces, ¿quién mató a mi hija? Andrés Osorio Laredo, ese desgraciado mató a mi hija. Quiere que todo el mundo lo vea, que todos lo repudien, porque así murió mi hija, puñalada. O sea, cruelmente, mi hija murió así, no conforme con ello, que metió sus puñales, porque tenía dos cuchillos, para ser serosa, sí, tendría que morir. El abogado por aquí, yo... Me entero de que esta persona dice por defensa propia, ¿cómo por defensa propia? Este señor no tiene ni un rasguño, porque tengo la foto, que acaba de verlo, está ileso, no tiene ni un rasguño, yo lo he visto en la Dilintri, lo he visto yo personalmente. Esta noche, presentamos Paso a Paso, todas las pruebas de este cruel asesinato, que envuelve una triste historia, que se inició en el año 2015, cuando Allison, de apenas 12 años, conoció a Andrés, un joven con mayoría de edad, que según cuenta su madre, la señora María Cristina Rodas, logró ganarse la confianza de esta pequeña. ¿Cómo conoció este señor? Yo no entiendo en qué momento Dios me la puso a este hombre, en su camino de mi hija. Mi hija conocí a este hombre cuando mi hija apenas tenía 12 años, porque mi hija salió embarazada a los 13. 13 años, cuando era una recién... Una niña, ¿por qué dices una niña? Allison asumió la responsabilidad de ser madre cuando aún era una niña, y se fue a vivir con el padre de su hija. Al poco tiempo, volvió a quedar embarazada. Con dos pequeñas, convivió hasta septiembre del año pasado, cuando decidió separarse de Andrés Osorio, por las constantes agresiones que sufría, como afirma la señora Rodas. Ella vuelve a ir otra vez a la casa, por un acuerdo que se tuvo con la familia y con el señor este, solo por la pandemia, hasta que termine la pandemia, por las veces, porque la niñita, la mayor, ella aún estaba en el nido. Y necesitaba las clases virtuales, necesitaba exterminar, culminar el estudio. Entonces, mi hija preocupada regresa, solo por la cuarentena. Allison, preocupada por sus pequeñas hijas, pasó la cuarentena junto al padre de sus niñas. Sin imaginar que este sujeto se convertiría en su verdugo cuando el sábado 29 de agosto, aproximadamente a las 10 de la noche, Andrés comenzó a provocar con insultos y ofensas a Allison. Discusión que la menor de edad logró grabar a escondidas en audio para tener la prueba que estaba siendo víctima de una nueva agresión por el padre de sus hijas. Yo tengo un audio, mucho antes de que mi hijita muera, le hablo a mi hermana y le digo, tengo un audio que me mande mi hija, hay que escucharlo, ella lo ha grabado así, escondida. Te crees la gran cosa, porque eres blanquita, seguramente, te tomas el foto, nomás la foto, te tomas las tetas, da risa, en serio. Sí, tú da risa, me da pena. ¿Por qué? Ahorita te demuestro todo lo que tú has hecho, tú da vergüenza, en serio. Sí, claro, da vergüenza. ¿Da vergüenza? Sí, da vergüenza, qué bien. Qué bien, pues. Ahí es que le agarra por la espalda, el puñal, el puñal, porque ella tiene el puñal en la espalda. Es que cae ahí después de esa... Sí, sí, nunca más, ahí está, mire, yo le escribo a mi hijita, 22.57, ella me manda, yo le recibo la respuesta, oh, hijita, 23.03, ¿estás bien? Nunca más me respondió, porque yo le llamaba, le llamaba. Esta es la hora que mi hijita prácticamente, que ella se desvanece. Y él continúa dándole las puñaladas. Y no, tiene dos puñaladas, tiene total, tiene en la espalda uno, tiene dos en el abdomen, uno grande y uno chiquito. Según cuenta la señora Rodas, el quejido que se escucha al final de este audio es cuando su hija fue cobardemente atacada con un cuchillo. Los desesperados gritos por la brutal agresión alertaron a los vecinos quienes inmediatamente avisaron a una unidad policial que patrullaba por la zona. Al llegar, se encontraron con una horrenda escena del crimen. Él está tirando el piso con la sangre de mi hija, que se manchó, para confundir a la gente de que mi hija le agredió. Mi hija no agredió a nadie. ¿Y qué decía? Él decía que no hizo nada. Entonces, ¿quién no estaba muerta? Mi hija estaba muerta. Él si no hizo nada, él tenía el cuchillo, dos cuchillos en la mano. ¿Dónde estaban los cuchillos? ¿Dónde le encontraron? Uno de ellos tiró, lo tiró en la casa del abogado. Uno de ellos, y uno de ellos lo tenía él en el cuello, supuestamente fingiendo y haciendo creer a todo el mundo de que mi hija le había agredido, porque supuestamente los vecinos dicen que se ha ganado cuchillazos. Sus abogados le quieren confundir a todos los medios y me quieren confundir, indicando de que supuestamente la abuela, que denunció, que dio su testimonio, porque ahí estaba la abuela ahí. La abuela le encontró a este sujeto, que es el nieto, le encontró encima de mi hija. ¿El día de...? Golpeándola, aparte que la había apuñalado, estaba encima de mi hija golpeándola. ¿Ya? O sea, lo que él quería realmente era matarla. La crueldad de este cobarde ataque acabó con la vida de esta joven madre, quien no resistió a los cortes y laceraciones con arma blanca, pulso cortante, que recibió por todo el cuerpo y rostro, dejando además huérfanas a sus dos pequeñas hijas. Nosotros entramos en la casa para sacar a mi sobrina, porque estaban solas. Ya. Estaba la abuelita, pero la abuelita estaba... Estaba mal, o sea, estaba como en blanco. ¿En shock? Sí, está en shock. Y sacamos para tenerlos a mis sobrinas. ¿A las dos niñas? Sí, claro. Nos las llevamos a las dos, las abuelos porque estaba lloviendo. Las tapamos, las abuelgamos y nos llevamos a mi casa. ¿Y cómo viste la escena? Y cuando nosotros subimos al segundo piso, porque es donde viven ellos, entramos y la sala estaba, el sillón, el piso, la pared, estaba llena de sangre. Y nosotros nos quedamos como un tipo en shock, pero teníamos que reaccionar porque también estaban nuestras sobrinas y no las podíamos dejar solas. Y nos la llevamos a mi casa y la dejamos ahí con mi cuñada y con su niño. Los dos menores están al cuidado de la señora María Cristina Rodas. Sin embargo, las cosas de las bebés aún permanecen en la casa donde fue atacada sin piedad su madre. Salvaje agresión que corrobora María Juana Ramírez, abuela del acusado por feminicidio Andrés Osorio y testigo presencial de este escalofriante asesinato. Esta señora además desmiente la coartada que su nieto afirma argumentando que el ataque fue en defensa propia después de una acalorada discusión. Que el ataque ha sido, dice, en defensa propia. Eso es lo que ha argumentado su nieto. O sea, que ha habido una discusión, que los dos estaban peleando. ¿Usted vio eso? No, no, no. ¿No? No escuché. ¿No había ninguna discusión, ninguna pelea? En ese momento no. ¿No escuchó nada? Nada. ¿Y es cierto que ambos estaban atacando? ¿Cuando usted vio, qué vio? No, ya ella estaba agotada y él le pegaba nada. Él le pegaba. Eso es lo que usted presenció. Entonces es mentira el argumento que dice que fue en defensa propia. No, no, no. ¿Es mentira? Yo no le he visto. ¿Usted no ha visto eso? No he escuchado ni discusión. Ya. En esta casa, la escena del crimen ha sido limpiada y por consiguiente alterada. Lo que sigue intacto es la habitación donde las niñas compartían con sus padres y el recuerdo de Alison Dayan Quintana Rodas, llamada cariñosamente por su familia como Ali, quien el pasado martes recibió el último adiós. Sus hermanos, cuñadas y familia cargaron el féretro antes de darle la cristiana sepultura a esta adolescente de 17 años que lamentablemente aumenta las frías cifras por feminicidio a menores de edad. En el hogar de la señora Rodas, en Lurín, un improvisado altar con fotos de Alison, resalta en la sala que también funciona como bodega. Su madre me cuenta que es la forma de tener presente a su amada hija. Hasta esta zona llegó el especialista en derecho penal, el doctor Roberto Miranda, quien enterado del caso, ofreció sus servicios profesionales a la familia de Alison Dayan. Los videos encontramos la flagrancia del acto, los segundos finales prácticamente de la víctima al momento de su agonía al haber recibido esta agresión. Y entonces va a ser elemento fundamental y además va a convencer al magistrado de que aquí no solamente hubo un homicidio simple, un homicidio culposo o alguien que se quiso defender. Estamos hablando de un homicidio alevoso. No solo la representación legal del despacho del estudio jurídico del doctor Miranda está apoyando a esta joven madre y abuela de familia. El Ministerio de la Mujer, desde que sucedieron los hechos, tomó acciones legales correspondientes y brindó la contención emocional a los deudos. Además, la ministra Rosario Sassieta recibió en su despacho a María Cristina Rodas para comprometerse personalmente con esta señora. Nosotros no vamos a decidir, es el Poder Judicial el que decía, nosotros no vamos a acusar porque no somos Ministerio Público, pero sí vamos a defender. Y vamos a defenderlo con la fuerza, con esa garra, porque Alison se habrá partido, pero tenemos que dejar establecido que esto se paga con cadena perpetua. El Ministerio de la Mujer nunca podrá salir ni un día después de lo acontecido. Insto al Ministerio Público de la Poder Judicial a aplicar el artículo 108e, feminicidio, en su grado de agravante, dos agravantes, menor de edad a la víctima en presencia de los menores, cadena perpetua. No hay otra posibilidad. El Ministerio de la Mujer está de tu lado, nosotros somos servidores públicos. Hoy conduzco este ministerio, pero estoy yo a tu servicio. Yo te agradezco a ti que hayas venido. Todo el peso de la ley para este cobarde agresor, Andrés Gabriel Osorio Guerrero, que según las investigaciones fue encontrado infragante y segundo después de atacar salvajemente a la madre de sus pequeñas hijas, quienes además estaban viendo cómo su padre no tuvo piedad con Alison Dayan Quintana Rodas, la adolescente joven madre que fue asesinada a cuchillazos y deja en la orfandad a dos niñas. Para los deudos no existe ningún consuelo que aplaque el dolor de perder para siempre a la bella Lí, hoy convertida en un ángel y ser de luz. Hijita, desde el cielo me vas a iluminar y me vas a dar mucha fortaleza por tus hijas. Y tus hijas van a estar orgullosas de mi hijita, de ti también, mi amor. Te amo, mi hijita. Desde el cielo que eres mi ángel y ahora vas a ser mi ángel, mi ángel, Lí. Siempre presente, nadie apagará tu luz, prima. Siempre presente, hermanita hermosa. Cuídate mucho. Todo mal en esta historia, todo suena mal. Una criatura que a los 13 años debería estar jugando todavía con muñecas que sale embarazada por primera vez. Y se va a vivir con el hombre mayor de edad de la que sale embarazada y luego tiene otro hijo. Todo mal. Pésimo. Y ahí deberían encenderse todas las alarmas. Y nos habla de un Estado que no termina de hacer su tarea de prevención. Que no termina de hacer educación sexual pertinente en los colegios. Sí de anticonceptivos, aunque a con mis hijos no te metas se les paren los pelos. Sí pues, hay que hablar de anticoncepción con los adolescentes porque sí están teniendo relaciones y claramente los mensajes no están llegando. Entonces sí pues, hay que proteger que una niña a los 13 años salga embarazada. Y esa es una chamba que tiene que ser el Ministerio de Salud. Ahora, nada de eso justifica obviamente la violencia. Ya es una situación violenta que una niña de 13 años salga embarazada y se convierte en madre. Ya lo es. Ya esa niña es una víctima de un sistema que no atiende y que no hace prevención. Ahora, el tema del feminicidio. La ministra de la Mujer ha sido clarísima. O sea, hay una serie de gravantes y ella es abogada que indicarían que se tienen que tomar en cuenta para la condena que se le imponga. ¿Qué condena le tocaría? Vote usted. Está nuestra encuesta en nuestra cuenta de Twitter. Por lo pronto, hay medidas que se han tomado ya. ¿No es cierto? El Ministerio de la Mujer ha impulsado que se le imponga nueve meses de prisión preventiva a este sujeto, a Andrés Osorio Laredo. Nueve meses de prisión preventiva que es en lo que duren las investigaciones hasta que se determine, se pase a juicio y se le condene. Que no es un adelanto de castigo ni de nada. Lo otro que han pedido es que este sujeto no tenga, se suspenda la patria potestad del progenitor, del padre de las criaturas. Y finalmente que en lo que dura la investigación tutelar sea la madre de Alison, la abuela de las niñas, las que se quede con ellas bajo su custodia hasta que un juez de familia determine el destino de estas dos criaturas que ya están pequeñitas y han sufrido tanto. Lo que viene a continuación es tan, tan dramático y espeluznante. La denuncia que esta noche recoge Richard Apolo de verdad reviste de una gravedad enorme y por eso esta noche invocamos a quienes hayan sido pareja de Richard Kevin Gutiérrez Abanto que presten mucha atención al reportaje de esta noche. Porque hay una madre que denuncia que este policía Richard Kevin Gutiérrez Abanto violó, abusó sexualmente de su hijo adolescente de 15 años y le contagió VIH. La pesadilla para esta madre empieza el año pasado cuando su hijo le dice, se pone mal, se pone muy mal, lo llevan al hospital, se queda internado porque le encuentran agua en los pulmones. Pero en los análisis de rutina le dicen, señora, ¿sabes qué hemos descubierto? Su hijo tiene, su hijo tiene VIH. Se imagina la desesperación de estos padres buscando, hurgando en la historia clínica de su hijo. Quizás cuando lo operaron, quizás cuando fue al dentista, ¿dónde se contagió mi hijo de VIH que tiene 15 años, por el amor de Dios? Bueno, este chico guardó silencio hasta que hace unas semanas terminó confesando lo que ha ocurrido, haber sido violado por Richard Kevin Gutiérrez Abanto. Dice que siempre rondaba su escuela y a la salida entablaron una amistad, se ganó su confianza. Un buen día lo dopa, lo lleva a un hostal en el que amanece luego o se despierta despeinado, mal vestido y con dolor en la zona anal. Eso es lo que ha confesado y su testimonio está, obra en el Ministerio Público. Y dijo que no habló antes porque había sido amenazado. Por supuesto, este policía ha sido citado a la Fiscalía y ha negado conocer al adolescente. Y no solamente si, sino que se ha negado a confirmar si tiene diagnóstico de VIH o no. Lo que este policía ignora es que obra en el expediente fiscal las conversaciones vía Facebook que sostenía con su víctima antes y después de la violación. Son conversaciones que son literalmente perturbadoras, escalofriantes. Y va a ver por qué en el reportaje de Richard Apolo. Es la tarde del último lunes y esta señora de negro y celular en mano camina inquieta de un lado a otro. Grabando a los familiares del policía en actividad Richard Kevin Gutiérrez Abanto. La mujer es la madre de un adolescente que acusa precisamente a Gutiérrez Abanto de haberlo drogado para luego abusar sexualmente de él. La mujer espera en la puerta de la tercera Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en violencia contra la mujer y la familia, a donde ha sido citado Gutiérrez Abanto. El hombre no solo habría ultrajado sexualmente al menor, sino además, lamentablemente, también en aquel ultraje le habría contagiado el VIH. Por eso la desesperación, mezclada con odio por parte de la madre del menor, se desbordó cuando aquella tarde del último lunes, Richard Gutiérrez salió de la Fiscalía en San Juan del Urigancho. Y en medio de la trifulca, logró subir a esta camioneta e irse del lugar. ¿Qué siente usted, señora, en este momento? ¡Es un hombre impotente! ¡Es un hombre que le ha hecho daño para toda su vida! Y yo quiero a la fiscal que de una vez me haga justicia con este desgraciado. Señora, buenos días. ¿El señor Richard Gutiérrez Abanto? Sí. Señora, buenos días. Una semana estuvo internado antes de ser trasladado al Hospital Central de la Policía, donde le diagnosticaron que el menor tenía agua en los pulmones. Los doctores vinieron, lo vieron, la placa, todo. Y el doctor le dice, ¿de qué? Vamos a poner el tubo. Le pusieron el tubo, todo. Unos tubos. Estaba entrenando como seis, siete frascos, salió del líquido. Pese al retiro del líquido en los pulmones de su hijo, su salud no presentaba mejoría. Fue entonces cuenta que los doctores del hospital policial le sugieren una serie de exámenes, algunos de ellos, que requerían ser realizados en laboratorios particulares. Fue entonces que una tarde, luego que uno de esos laboratorios analizara la sangre de su hijo para un descarte de VIH, la mujer recibió la peor noticia de su vida. Salió positivo. O sea, le dijeron, ¿es positivo al VIH? Sí. ¿Qué pensaba usted en ese momento cuando le dijeron por primera vez, su hijo ha salido positivo en VIH? No sabía qué hacer. Te imagino. Me fui a otro laboratorio. Ajá. Y en ese laboratorio me dice, también salió y me dice, y ahora también positivo. Si bien el mundo se le derrumbaba, ella tenía, dice, que fingir ante su hijo de solo 15 años, que todo estaba bien. No sabía cómo podía reaccionar este ante la terrible situación. Al doctor le dije, doctor, por favor, no le digan a mi hijo que tiene eso. Y que mi hijo está mal, se va a deprimir o se va a matarse. Es un golpe duro. No pueden, sí. Y los doctores me comprendieron. La mujer se rompía la cabeza buscando descifrar en qué momento su hijo pudo haberse infectado. Sin embargo, los doctores del hospital tenían casi claro cómo el adolescente podía haberse infectado. El doctor me dijo, ¿qué pasa? Es una violación. El doctor no puede ser yo agarrilito. Y yo, doctor, una fecha acá, cuando tenía 7 años y operó. Esa es la única vez más. ¿De qué se había operado? Del apéndice. Ah, en ese mismo hospital. ¿Ustedes pensaban que podía ser un contagio por ahí? Sí. ¿Ya? Y el doctor dijo, no puede ser. Ya es más de una. 4, 6, 8 años pasó. Mucho. Mucho. Finalmente, el año pasado, la mujer le confesó a su hijo que estaba infectado. Cuando le dije, uy, casi se vuelve loco. Gritó, lloró. Me hemos consolado con mi pozo. Le hemos dicho, no importa a él, lo bueno o malo es nosotros. Ustedes somos tus padres. Vamos a sobresalir de esto. ¿Quién se ha ido? Y él se tranquilizó todo. Pero seguían los fechos, fechas. Pasaba, pasaba. Lloraba, lloraba. Ay, contra los moralizados. Sin ganas. Pese a todo, el tratamiento empezó. Y fue un día, en los pasillos del hospital de la policía, que la verdad empezó a asomarse. Cuando en febrero de este año, la mujer vio en infectología del hospital, en silla de ruedas, a un joven demacrado. Recogiendo, al parecer dice, igual que ella, retrovirales. Fue entonces que ante su demora, su hijo entró a buscarla. Y aunque aquel día de febrero, no sabía aún la verdad, sí quedó extrañada con la reacción de su hijo, cuando vio al joven de la silla de ruedas. Lo vio, el hijo, lo vio, él también lo ha visto. Sí lo ha visto. La señora también lo ha visto. O sea, ¿se han visto cara a cara? Sí, así nomás, dijo, y el otro también así lo vio. Ajá. Y ella agarró, salió embalado y se fue ella. Y yo hablé, y le salió, le digo, ¿por qué lloras? Le digo, tú no debes llorar. Ajá. Porque nosotros te estamos cuidando, hijo. No te llamo, mamá. ¿Ahí no sabía usted que era este rechazo? No sabía. No sabía. Si hubiese sido alguien más hábil, aunque sea, señor. Claro, no sabía nada usted. No sabíamos entonces. Del hombre del que habla la mujer con tanta rabia y rencor es de Richard Kevin Gutiérrez Abanto, de 26 años de edad. Un joven policía, actualmente investigado por la fiscalía por violación sexual contra un menor. Y es que luego de meses de silencio, hace unos días atrás el menor, hijo de la mujer, le confesó que aquel hombre, que habían visto en febrero en infectología del hospital policial, era el sujeto que tras drogarlo en agosto del 2018, lo había, decía el menor, ultrajado sexualmente. Dice que la amenazó, si tú cuentas a tu padre, a tu madre, ¿no sabes qué te va a pasar? El adolescente luego contaría ante la fiscalía, como al parecer Gutiérrez Abanto lo acosó desde meses antes de la violación sexual. Gutiérrez, habría seguido los pasos del menor a la salida del colegio y poco a poco se habría acercado a éste hasta ganarse su confianza. Según la versión del menor, en agosto del 2018, Gutiérrez lo abordó a la salida del colegio. Conversaron un rato y caminaron con dirección al paradero. Para entonces, dice el menor, había tomado agua de la botella que Gutiérrez Abanto le había ofrecido minutos antes. Gutiérrez le habría dicho además que lo acompañe a su casa para sacar una maleta y que luego proseguiría en su caminata. Así llegaron a una casa, entraron a una habitación que creyó el menor, era el cuarto de Gutiérrez. Se sentó en la cama a esperar que supuestamente Gutiérrez vaya por la maleta. Fue entonces que dice tomó otro sorbo de agua para luego perder el conocimiento. ¿Qué le dijo? Vamos, allá en mi casa voy a sacar una mochila, una maleta y ya... ¿Y van? Sí. ¿Y qué realmente eran? Sí. ¿No era una casa? No era una casa. Ya, ahora recién nos hemos de cuenta en un hostal, no sé, fue este tipo casa. Y de ahí de un rato ya se despertó con el cierre abajo, con la correa que él siempre se ajustaba y a todo salido, todo. Y cuando se levantó le dolió la parte de atrás. Y él agarra y dice, si tú gritas o hablas, ya sabes, acerca de consecuencias. ¡Cañadito! Es un peligro para la sociedad. Justamente por eso estamos aportando medios de investigación a efectos de que más allá el señor fiscal pida la prisión preventiva a este señor. Dante Rivas Cervantes ha tomado la defensa legal del menor y su familia. Tras mostrarme el examen médico legista que concluye la presencia de signos de coito contra natura antiguo en el menor, me cuenta que el último lunes, cuando Richard Kevin Gutiérrez fue citado a la fiscalía en San Juan de Lurigancho, este no solo se obtuvo de decir de qué enfermedad padece, además, negó conocer al adolescente. Sin embargo, escuche bien, el menor, hoy de 17 años, habría conservado conversaciones sostenidas a través del Facebook con el policía Gutiérrez Zabalto. Junio del año 2018, ya este señor lo estaba captando. ¿Tienes tu foto, bebé? Le dice. ¿Le pedía fotos al policía? Le pedía fotografía. Las conversaciones habrían seguido luego de lo sucedido en agosto del 2018 en este hotel. En conversaciones donde el policía, al parecer, le propone al menor encontrarse para tener nuevamente relaciones sexuales. Pero hay más. Existen mensajes mucho más truculentos en los que Gutiérrez Zabalto va más allá y parece haberle echado, ojo, entre comillas, a uno de los amigos del menor. Quería captar a sus compañeritos del colegio. Por eso le dice, el que sale sin polo está bueno, bebé. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pena, no? Y entonces, caja, un trío, pues, bebé. ¿Le propone? Le propone un trío a él con su amiguito más, que también era un escolar. Un dato, cuando a finales del año pasado, el menor estuvo internado, este desesperado había intuido que algo malo le había pasado. Por lo que, como quedó registrado en estas conversaciones, intenta sin éxito comunicarse por Facebook con el policía. Y le dice, por favor, contéstame, Richard. Ayúdame. No me dejes en visto. Por favor, te ruego, Richard, ayúdame. No me dejes en visto. Él ya no contestaba. ¿Estás contaminado o no? Y él no responde y lo bloquea. Doctor, ¿y él, a pesar de esto, o ha negado conocer al niño? Es una prueba fehaciente de que sí se conocen. Señora, buenos días. ¿El señor Richard Gutiérrez, Abanto? No vive acá, señor. Pero esta es la dirección, 296. ¿Usted es su mamá? No, yo recién, yo vivo recién acá. Ah, pero esta es la dirección. ¿No lo conoce o no es...? No sé, no lo conozco. Soy Richard Apolo, reportero del programa Día D, y estoy buscando a Richard Gutiérrez. No sé nada, yo no vivo acá. ¿Ya? ¿Qué cosa está pasando acá? La verdad que tampoco quiere enterarme de nada. Porque la verdad es que todos estamos mal. ¿Usted tiene algún teléfono donde lo pueda ubicar? Ok. Ok. ¿Está bien? Perfecto, gracias. La Fiscalía ya ha advertido a Inspectoría de la Policía que Richard Gutiérrez está siendo investigado por supuestamente ultrajaro un menor y al parecer contagiarlo con VIH. Incluso ha solicitado a la policía a través de recursos humanos brinden información sobre Gutiérrez Abanto, buscando hacer justicia. Bueno, aquí hay varias aristas. En primer lugar, que se fuese el acelerador a fondo en las investigaciones sobre esta denuncia que es gravísima. Un adolescente abusado sexualmente por un policía mayor de edad que entendemos sigue en actividad. Entonces, Inspectoría de la Policía y el Ministerio del Interior debería inmediatamente abrir una investigación y hacer seguimiento de este caso particular. El otro tema, por supuesto, es las parejas que puede haber tenido Richard Kevin Gutiérrez Abanto. Por eso empezamos alertando sobre lo delicado de este tema. Porque si él es portador de VIH, las parejas que este sujeto pueda haber tenido deberían ya, ya pasar por prueba de ELISA para descartar y para iniciar tratamiento. Así de grave es la cosa. Y lo que viene... Además, fueron golpeados duramente por la emergencia del nuevo coronavirus, pero hoy se reinventan con fuerza para mantener vigente el son de la poderosa cumbia amazónica. La cumbia amazónica nunca morirá. ¡Buenos días! Un beso a ver, y a Sol y alcanza esta malcura. Comentaba antes de la pausa que la forma, la verdad inquietante en la que en el Perú se desaparecen las mujeres y a nadie se les mueve un pelo, salvo, por supuesto, a las familiares que las lloran y las buscan desesperadamente. A ver, la Defensoría del Pueblo ha hecho, ha recogido información y ha hecho el siguiente prorrateo. En el Perú, en lo que va de la pandemia, y con cuarentena estricta de tres meses, ojo, con cuarentena estricta, han desaparecido en promedio a 14 mujeres, niñas, adolescentes diariamente. De un total de más de 3.000 mujeres que han desaparecido. ¡Increíble! ¡3.000 mujeres, señores! En esa cifra se cuenta la desaparición de la periodista, la comunicadora ayacuchana, Daisy Nina Huaman, ella desapareció hace siete meses. Su familia sospecha que detrás de la desaparición está su pareja, Noé Laura, con quien sostuvo una larga relación, tóxica relación, y el caso está paralizado. Paralizado de modo que ellos iniciaron una investigación particular y los hallazgos refuerzan estas sospechas que ellos tienen. La de Daisy y Noé, una relación tóxica de ello, dan cuenta a su hermana, a sus amigos, le era infiel, la agredía físicamente, psicológicamente, terminaban, regresaban, en fin. El día de su desaparición, de hecho, ella llegó tarde al trabajo. Y la explicación que dio la familia de Noé es que esa mañana en que ella llega tarde, habían tenido una acalorada discusión. De hecho, la última vez que a Daisy se le ve con vida es en el registro de las cámaras de seguridad en la calle donde queda la casa donde Noé y Daisy compartían y vivían juntos. Desde ese día simplemente no se le vio más, se desapareció, pero Noé no le advierte a su familia sino 24 horas después, y no fue él. Si no fue su hermana la que llamó a decirles, oye, Daisy, no aparece. Bueno, la familia, claro, va a la policía, denuncia, les dicen, mi hija está desaparecida. Ellos dicen que la policía los ignora, empiezan su investigación y los hallazgos dicen, como les dije, apuntan a Noé, a la pareja de Daisy. Vamos con el reportaje de Angélica Villegas. Empezando la búsqueda, exactamente esta es la zona donde se ha encontrado el documento de personales de la desaparecida Daisy. Selva adentro, familiares y amigos de la comunicadora Daisy Mina, viéndose sin ayuda policial, se despliegan en el Braem, donde ella desapareció misteriosamente hace siete meses. Un lugar al que se hace referencia, como el punto de la vida con su enamorado Noé y Laura, rodean lo que hoy pudiera tratarse del más cruel crimen. ¿Qué contenido habrá tenido ese libro que estaba llevando mi hija? ¿Qué pasó con la comunicadora social Daisy Mina Guaman? ¿Dónde está Daisy, Noé? ¿Dónde está? Todo está en la comisaría. Si usted es de la prensa, ¿cuál va a hacerle llamar a la comisaría? ¿Dónde está mi hermana Noé? ¿Qué le hiciste a ella? ¿Por qué ocultas tantas cosas? El día de hoy nos encontramos en la Universidad de Enrique Guzmán Ibai y nos encontramos con el grupo de Todo Un Poco y hemos venido a hacerle... Era el 2017 cuando Daisy Mina, siendo estudiante universitaria, recién llegada de su natal Ayacucho, ya deseaba comerse el mundo, dejando registrado entre risas y con optimismo sus primeros trabajos en televisión, iniciando así una carrera en Lima con mucho esfuerzo. Sin duda, para Daisy, comunicar se convertía en su sueño desde niña. Siempre venía la televisión y programas de las conductoras y decía que yo también quiero ser así, ¿no? Para poder yo entrevistar a la gente, ayudar en buscar o cualquier cosa que la gente necesita. Todo terminaría siendo macabramente paradójico. Daisy solía retratarse, repudiando siempre la violencia contra la mujer, un tema que deseaba profundizar en el periodismo y cubrir todo lo relacionado a las mujeres desaparecidas. Sin imaginar que ella terminaría siendo parte de esa fatal estadística. Y es que, según su familia, desde hace cuatro años había iniciado una relación con un dirigente estudiantil de la Facultad Agropecuaria en La Cantuta, llamado Noel Laura Taipe, el hombre que, aunque en fotografías parecía ganarse el visto bueno de sus profesores, no contaría con la misma apreciación de los padres de su enamorada. Cuando mi hermana le presenta a él como su enamorado, y mi mamá y mi papá, claro, tenían que preguntar cuáles eran sus sentimientos, qué es lo que quería con ella, algo serio o algo del momento. Y entonces, él lo que le menciona fue, pues, lo veremos con el tiempo. Eso sabrá el tiempo y eso nada más fue su respuesta. Y no le pareció a mi mamá. Daisy parecía anonadada con el joven popular e inteligente de la universidad. Y lejos de analizar qué tan serio iría todo, tomaría la pronta decisión de convivir con él a escondida de su familia, convirtiéndose en un karma donde descubriría supuestas infidelidades que guardaría en su chip, dando pie a la violencia. Pasado de un año, ella me llama, me dice que había terminado con él porque le había empujado. ¿Le advertiste a tu hermana que si la relación ya estaba comenzando con agresiones, esto podía terminar de la peor manera? Sí, se lo mencioné en ese momento a mi hermana, de que con un empujón puede empezar otras cosas más. Y ella me dijo, sí, no te preocupes, no, no voy a volver con él, tú sabes, yo no tengo una relación. Si pasa eso, yo termino con él. Como familia, ¿de qué manera describirían la personalidad del enamorado de tu hermana, de Noel? Cuando yo lo llamo por teléfono a él, me contesta de manera muy agresiva, puedo decir, me dijo, sabes que ese tema lo tengo que arreglar con ella, no contigo, yo no estoy contigo, me dijo así. De hecho, la hermana de Daisy confirma que en algún momento sí hubo agresiones, porque cuando increpó al enamorado de ella por escrito, el silencio de este hombre terminaría dándole la razón, donde está segura que a partir de aquí su hermana fue amenazada de no contarle más nada a su familia. Y entonces, Daisy buscaría desahogarse con sus amigos de la universidad. El mismo día que tuve la oportunidad de conocer a Daisy Mina, también conocí a su entonces pareja, Noe. Y su forma de ser era totalmente opuesta a una a la otra. Y Daisy era un cúmulo de alegrías, de felicidades, de risas, de bromas. Y la contraposición era su enamorado, Noe, que se le veía muy introspectivo, muy parco. Yo me enteraba, a pesar que ella no quería contarle que Noe muchas veces la había esforzado, llegó a agarrar el cuello, intentando abocarla. Con una relación tóxica, llena de idas y vueltas, Daisy buscaría refugiarse en la televisión y empezaría en la radio, conduciendo programas en su tierra, cuando iba por vacaciones universitarias. Por lo que contactamos a un excompañero de ella, a fin de conocer si esto la habría puesto en riesgo. Siempre le conocí haciendo programas juveniles. Era un hobby, venía y apoyaba a la semana dos veces, así nada más. Me has comentado que más allá de la radio, ella también comenzaba a trabajar en televisión. Una vez sí, grababa, o sea, campaña política, por ejemplo, había para transmitir en vivo, por audio, radio, o sea, transmitía en vivo, en directo a un candidato. Llevaba ella alguna fuente o caso que la pusiera en peligro, generándole algún enemigo. No, nunca tuvo un problema, no tuvo ninguna investigación o hacía investigaciones. Descartando que Daisy haya descubierto un caso que la pusiera en riesgo, su familia centraría todo el peligro que podía rodear a la joven en su enamorado Noé, ya que presumen que más allá de que Daisy le exigía formalizar la relación al último momento, había descubierto un oscuro pasado en la familia de este joven, según lo que han investigado en la zona donde vivían, algo que según ellos la pondría pronto en peligro de muerte, ya que, llegado el fatídico 26 de enero, Daisy debía cubrir las elecciones en su tierra para el turno de la mañana. No llegó a cumplir lo de la mañana, solo llegó a cumplir lo de la tarde. ¿Y qué pasó? Para que ella no pudiera haber llegado en ese momento, yo llego a enterar luego que había pasado cuando su hermana de Noé me llama, cuando le llamo a él y él me pasa con su hermana. La hermana me llega a mencionar de que habían tenido una discusión. Con una discusión el día de los hechos, Daisy cubre el turno de la tarde para el cierre de las elecciones y esta cámara la capta pasando por una ferretería avanzada a la tarde, preocupada y pensativa de regreso a la casa donde vivía con su enamorado, que estaba a 40 minutos del lugar, según el reporte, pero se pierde extrañamente todo rastro de ella. Como padres, cuando ustedes se enteran de la desaparición de Daisy, me indican que de inmediato sospecharon de su enamorado, de Noé. ¿Por qué? Yo le he reclamado, ¿por qué no me ha llamado directamente a mí? Si sabe que de Santa Rosa salió a las 6 de la tarde y para poder llegar a San Francisco solamente son 40 minutos. Y bueno, tenía para poder que me llame, sea 8 de la noche, 9 de la noche o 10 de la noche. ¿Qué le responde el enamorado de su hija cuando usted lo increpa y le pregunta por qué tardó tanto en reportar la desaparición de ella? Cuando yo le reclamé por ese lado, me dijo que seguramente se habrá quedado en su casa con su padre y madre, se habrá quedado o no quise llamar, lo dijo. Sintiéndose olvidados por las autoridades, los Mina Huamán iniciaron solos el camino a la justicia, buscando a Daisy acompañados por sus amigos, encontrando algo que terminaría por erizarles la piel. Su documento de identidad y carnet estudiantil había sido dejado perfectamente en una zona recóndita, como para despistar. Al momento que se le halló los documentos, pensábamos que ahí estaría cerca el cuerpo. Quizá lo hayan matado, quizá se haya desapló, hayan escapado por esa zona, lo hayan hecho cruzar algún río o en el cerro. Pero había algo que faltaba entre las pertenencias de la comunicadora social y era el chip que siempre portaba, ya que sus parientes aseguran que ahí guardaba toda la información de su vida personal. ¿Era acaso este el punto de partida? Mi hermana tiene las últimas llamadas con él, la última comunicación que tuvieron fue con su enamorado. En este caso, ni la cartera apareció, solo apareció sus documentos. Días después de la desaparición, el entorno de Daisy se sorprendería con esta publicación que hizo en Facebook su enamorado, Noé, donde parecía tener la certeza de que ella estaba bien, algo que lo hundía aún más según los parientes de la comunicadora, por lo que lo contactamos de inmediato. Sí, soy yo, la persona, Noé. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a tu enamorada? El día domingo, el día de la elección, 11 del mediodía o 11 de la noche. No, en el día. A mí no es que ella hubiera visto conmigo casualmente esa misma tarde. O ella yo conmigo. Yo vivo ya son tres años y medio con ella que estoy. Lo que sí nos han indicado es que ustedes tenían como pareja bastantes problemas, que ella había descubierto que tú le eras infiel y que además tú la agredías. ¿Eso es cierto? No, nunca, nunca llegaba la agredía. Claro, pues, no puedo gritar ni cualquier cosa como una pareja cualquiera. Ella le dijo a la hermana que tú la llegaste a golpear. Oye, pero yo, yo, ¿cómo es que no es la verdad? ¿Por qué tendría que mentir la familia de Daisy? No, todo eso es la verdad. Yo quiero apagar el seguimiento, pero de llegar a golpear, no sé cómo. ¿Tú colgaste en el Facebook una publicación donde le escribes precisamente a Daisy y le dices que quizás que lo cura agarró, que se fue? ¿Por qué estabas tan seguro que eso era lo que había ocurrido? Y yo, yo lo publicé porque yo pensé que sus padres sabían que ella estaba en algún lugar. No, pero es que ya habían reportado la desaparición. Mira, creo, creo que no, 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 no me está llegando a entender. Yo pensé que sus niñas le habían mandado a otro lugar. Ya para esta fecha, ella estaba reportada como desaparecida y la familia no va a decir que está desaparecida si es que lo que quieren es alejarla de tío. No, el problema, o sea, mira, lo que está en la investigación, lo que yo testifico, todo está en la comisaría. ¿Tú estás consciente de que mientras Daisy continúe desaparecida y no haya rastro de ella, la familia y la policía presumen que pueda estar muerta y además aseguran que pudo haber sido asesinada y sospechan de ti? ¿Es grave todo lo que está ocurriendo? Mira, esta partita está en investigación, ya no sé por qué te alogas tú. Anda, pregunta a la policía. Todo está cerca, no sé más cerca, con la mula creo, Uy, así trata la mujer, así trataban las mujeres. Han pasado siete meses desde que desapareció Daisy Mina Huamán y aunque la familia de ella se indica como sospechoso a su enamorado, el Ministerio Público lo tendría hasta el día de hoy en calidad de testigo. Además, de acuerdo a la denuncia, el fiscal del caso, Felipe Chuchón, quedó de emitir en marzo los resultados de las diligencias practicadas a las diferentes cámaras de seguridad que la captan por última vez y un registro de llamadas. Pero llegada la cuarentena, fue la excusa perfecta para que el caso quedara detenido en el tiempo. Otro caso más, de una desaparición donde los familiares se siguen sintiendo maltratados por una justicia que para ellos los ignora y que abre aún más la herida del ser que perdieron. ¿Tan difícil es conseguir empatía para que de una vez por todas se sepa qué ocurrió con Daisy? Pensé que la policía me iba a ayudar, pensé que la fiscalía me iba a ayudar. Creí mucho en estas instituciones, pero no he logrado nada porque me argumentan de que estamos en el brae. La cuarentena nos supone que la policía, que por supuesto reconocemos el trabajo que está haciendo para que se cumpla las medidas del estado de emergencia, no significa que van a dejar de lado la tarea esencial que es combatir la inseguridad ciudadana. La tarea que es investigar y perseguir el delito de la mano con la fiscalía. Entonces, las cuarentenas, la pandemia, el estado de emergencia, no es excusa para que no atiendan además principalmente casos como estos donde una mujer hace siete meses está desaparecida y dejan a la buena de Dios a una familia hacer su investigación propia. Más sensibilidad, más sensibilidad y más proactividad con casos como estos. Tres mil mujeres desaparecidas y a nadie se le mueve un pelo, eso no está bien. Nos vamos a la pausa y como dije vamos a regresar para hablar de cómo es que la cumbia peruana que ha logrado introducirse en todos los niveles. ¿Quién se iba a imaginar que en los matrimonios más, no es cierto, más pipirisnais iban a terminar todos los asistentes bailando la música de los mirlos, de Juaneco y su combo, no es cierto. Pero eso es lo que ha pasado. La pandemia a estas agrupaciones musicales los está golpeando durísimo y se están tratando de adaptarse a los nuevos métodos. Eso por un lado, por el otro también los golpea matando a sus integrantes como al fundador de Sonido 2000. De eso vamos a regresar para hablar aquí en Día de Tengo. Otro mensaje, nuestro oficiador. ¿Conoces la forma más inmediata para cambiar tu dinero? Cocos y Lucas, la web donde cambias dólares y soles al instante, todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es la única plataforma donde recibes tu dinero en automático. Obtienes un tipo de cambio buenazo y además es muy segura ya que es un producto del BCP. Y les dejo un súper dato. En este mes podrás acceder a una promoción para cambiar tu dinero y recibir hasta 30 soles por tu primera operación. Para más información de términos y condiciones, ingresas a la página de Facebook Cocos y Lucas. Con esto, pausa y volvemos aquí en Día de Tengo. Esta noche en Día de Tengo. Fueron golpeados duramente por la emergencia del nuevo coronavirus, pero hoy se reinventan con fuerza para mantener vigente el son de la poderosa cumbia amazónica. La cumbia amazónica nunca morirá. ¡Qué deseo en Día de! ¡Qué deseo en Día de! Black Jack. Ruleta online. Bet say. ¿Apostamos? Activa tu bono de bienvenida con tu primera recarga. Este lunes en Magali TV la firme Cara a cara con Magali Yosmel Toledo La Sexy Policía En vivo Hola Magali, por primera vez estaré contigo en tu programa Para contarte del infierno que viví Con Yandese Caso 16 Enseñar a distancia con las telecomunicaciones de hace 15 años Felizmente las cosas han cambiado Lo que no ha cambiado es nuestro compromiso Sigamos transformando juntos Claro, 15 años ayudando a transformar la realidad en algo mejor para todos La confianza me hace brillar Mi shampoo también Descubre el nuevo Head & Shoulders Hidratación Aceite de Coco Cabello hasta 100% libre de caspa Hidratado desde la raíz Confianza para llevar tu cabeza en alto Pruébalo también en su nueva presentación Con triple contenido a solo un sol 30 Si es lunes y en las compras Queremos ahorrar ¿Sabes qué buscamos? Preciazos Si es martes y una receta vamos a intentar ¿Sabes qué buscamos? Preciazos Si es miércoles y algo rico deseamos probar ¿Sabes qué buscamos? Preciazos Si es jueves de series pero la tele toca renovar ¿Sabes qué buscamos? Preciazos Si es fin de semana y una parrillada pensamos disfrutar ¿Sabes qué buscamos? Preciazos Si buscas precios bajos en Totus encuentras Preciazos todos los días Mamá sabe Totus Transforma tu día Llena el aire con notas de ciruela y flores de dahlia Que florecen continuamente hasta por 50 días Glade La marca número uno en fragancias S.C. Johnson Pasa de un seguro de auto A un seguro vehicular Si tu mundo cambió Tu seguro también Ahora con el nuevo plan vehicular Proteges tu auto Bicicleta Moto Y hasta tu scooter Sin pagar más Porque si tienes estos vehículos En RIMAC los aseguramos juntos por un mismo precio Solicítalo hoy en RIMAC.com o con tu corredor de seguros RIMAC Unidos LG OLED Con autoiluminación de píxeles Cuando cada píxel se ilumina solo Lo que ves se vuelve más expresivo Realista Reservivo Y Artístico El poder de la autoiluminación de píxeles LG OLED Sabemos que tus hijos necesitan estar protegidos Por eso nos preocupamos por estar siempre disponibles para ti Encuentra tu SIMILAC 3KID en SIMILAC3.pe Y en farmacias y autoservicios a nivel nacional El desayuno Las compras El home office La casa Los juegos Y ahora sí Un momento para mí Después de la rutina Déjate envolver por los óleos exóticos Y deliciosas fragancias del nuevo jabón Plus Bell Y crea un momento para ti Desconéctate Y vive tu momento Plus Bell Alicor Un día el mundo se detuvo Pero aquí estamos Impulsados por nuestras ganas de salir adelante Aquí estamos En el lugar de siempre Y también en nuevos espacios En Visa también decimos Aquí estamos Facilitando a pequeños y medianos negocios Hacia su transformación de pagos digitales Si tienes un pequeño negocio Ingresa a visa.com.p Para conocer más Y tú también di Aquí estamos Conoce más en Visa.com.p Ya rodaste el nuevo Concile Megasachet Una fórmula mejorada con complejo Vita 12 Para un cabello cuatro veces más desenredado Ahora doble contenido por solo un sol tinta Shorescope En Cocoa Winters no sabemos cuánto cuesta el centímetro cuadrado en una mesa Pero desde el inicio Nos dejaste vivir en la tuya Primero aquí Luego aquí Y ahora aquí Por eso darte el sabor que tanto te gusta Es nuestra forma de agradecerte Cocoa Winters La cocoa de los peruanos Presentamos el nuevo Opal antibacterial Creado con una fórmula especializada Perfecta para eliminar de tus prendas Lo que ves Y lo que no ves Elimina el 99.9% de bacterias con Opal antibacterial Una cancha de fútbol ya no mide solo 110 metros Ahora las graderías no tienen capacidad máxima Y el aliento El aliento nunca va a terminar Porque ahora el fútbol se vive en cada casa Con DirecTV El fútbol se vive en cualquier lugar Cámbiate desde 99 soles al mes por 3 meses Y podrás ver los partidos de Atlético Grau Alianza Universidad Deportivo Yacuabamba Y Carlos Stein por DirecTV Sports Míralos también donde quieras Descargando DirecTV Go gratis El mejor fútbol está en DirecTV En los últimos años hemos sido testigos De un fenómeno particular Que tiene que ver con la cumbia La cumbia peruana La cumbia amazónico peruana Que está llena de talento Quien se iba a imaginar como le decía Que en las fiestas En los matrimonios más encopetados En las discotecas más exclusivas Los asistentes, los invitados Estén bailando cumbia amazónica De los Mirlos De Juaneco y su Combo De sonido 2000 Inimaginable Pero eso es lo que ocurre ahora ¿No es cierto? Se ha puesto en valor El talento de nuestros músicos peruanos Y en este género Como en otros La pandemia ha venido a golpear Y a golpear duro Pero las agrupaciones hacen el esfuerzo Se adaptan a los nuevos tiempos Y en plena cuarentena Por ejemplo Vareto No solamente presenta nueva canción Como les dije Un beso a medias Que es un single Composición de Gianmarco Ciñago Que ellos han grabado A ritmo de cumbia Sino que además Han presentado nuevo videoclip En el caso de los Mirlos ¿Qué han hecho? El fundador dice Bueno, el último piso de mi casa Lo ha adaptado Para hacer los ensayos virtuales Y sabiendo pues que la gente Está sin chamba Están haciendo presentaciones Gratuitas todavía A través de redes sociales Pero dicen Oye, la plata no está entrando Están bien apretados Juanico y su combo Han dicho Ya estamos nosotros en quiebra Incluso han aplicado Al plan de reactivación Del Ministerio de Cultura Pero todavía No se oye padre Quizás Quienes más golpeados En esta pandemia Han sido Los miembros de Sonido 2000 Ellos han perdido Por el COVID Al fundador De la agrupación Y a su hijo Gitarrista de la misma Dramático De verdad Los momentos que atraviesan Los integrantes De Sonido 2000 El Percy Guzmán Hace un recorrido Por la producción Y la situación En la que está La cumbia Amazónica Aquí en el Perú Vamos a ver su nota Un beso a media No le alcanza Esta locura No tengo nada Para dar Ni pedir Ajá Hola amigos Somos Barreto Queremos invitarlos A esta nuestra casa Nuestra base principal Aquí nacen las ideas En medio de esta pandemia Queremos también presentarles Un beso a medias ¿Cómo está ayer? Ajá Un beso a medias No le alcanza Esta locura No tengo nada Para darme Ni pedir Un beso a medias Es el primer single En cuarentena Que presenta Esta agrupación Peruana De cumbia alternativa Canción Que tiene una curiosa historia Que involucra Al célebre Y reconocido cantante Y a Marco Cignago Junto al nuevo Frotman de Barreto Javier Arias Un beso a medias No le alcanza Esta amargura No tengo nada Para darle Mi feliz Mis ojos tristes Ya no miran Con ternura Todo el cariño Esta canción Es composición De Gianmarco Él me la dio Para yo grabar La embalada Y bueno Ahora pues La hemos reaccionado A cumbia Y está bien bacana ¿Y te ha dicho Gianmarco Que ustedes La hayan hecho En cumbia? Yo me mando La canción Pero todavía no nos contesta Gianmarco No me lo haces en visto Por favor Está dejado en visto Lo está dejado en visto Está de cual Para conocer los detalles De esta nueva cumbia Que pertenece Al género romántico costeño Llegamos hasta La guarida De esta agrupación Que logró Innumerables discos De oro Y platino Además De destacados premios En sus 20 años De trayectoria Marito también Ha participado En importantes conciertos Como la inauguración De los últimos juegos Para Panamericanos De Lima 2019 Presentación Donde además Debutó el flamante Nuevo cantante Javier Arias Lo di todo Ese día hermana En el escenario Lo di todo Por más que tenía Una semana y media Recién con la banda Pero sin embargo Todo salió muy natural Todo salió muy bien Es que también nosotros Como banda De verdad Tenemos una onda Bien bacana Pero quien es este joven Que rápidamente Logró buenos comentarios De la crítica especializada Y el corazón De los barretologas La historia De este muchacho Empezó en el año 2003 Cuando buscó La manera De ganarse un nombre Participando En cuanto programa De reality show musical Existiese Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando Entre la gente ¿Quién me quite este dolor Que alguien me diga Bienvenido a la siguiente etapa De Latinoamérica Incluso logró ganarle A la misma Nicole Pillman En el año 2007 En el desaparecido programa Desafío y Fama Javier Arias Opción 28 He ganado este concurso Y me han dado Una firma con Universal Music Y yo quiero grabar una canción Tuya Entonces él me da esta canción Esta canción que se llama Un beso a medias Que yo la grabo en balada Esta versión de un beso a medias Tema que hace dos años Pasó desapercibida En las radioenvisoras locales Fue escuchada por los integrantes De Pareto Cuando en uno de los ensayos De la banda Javier cogió su guitarra E interpretó esta banda Un beso a medias Con el cansa Esta amargura Javier Estábamos cantando Ahora además Cuando se inspira Salen todos Su repertorio baladístico Entonces es el alma De la fiesta O sea que Comenzaste a cantarla Y ya te escucharon Ajá Saqué la guitarra Y voy a cantar la canción Que he grabado Pues no Que he grabado en balada Y este Y así fue Que salió de la nada Y pues no Miran lo que Lo que terminó Siendo El nuevo sencillo De Pareto Junto A esta nueva canción Esta semana Los Sogaretto Acaban de presentar El videoclip Que fue grabado En plena cuarentena Este tema Ha logrado pasar El medio millón De vistas y likes Para estos músicos peruanos Un beso a medias Representa la reinvención De esta alegre banda De cumbia peruana Fusión No me alcanza Esta amargura No tengo nada Para darte Ni pedir Mis ojos tristes Ya no miran Con ternura Todo el cariño Que a tu lado Descubrí Descubrí El poder verde De los Mirlos También han encontrado La forma de adecuarse A las nuevas circunstancias Teniendo a la mayoría De sus integrantes Fuera de Lima El fundador Y líder Don Jorge Rodríguez Junto a su hijo Jorge Luis Y su yerno Iván Díaz Han adaptado El último piso De su casa En San Martín De Porres Para poder realizar Presentaciones virtuales En sus redes sociales Gracias a Dios La salud Estamos bien Todos aquí en la casa Nos estamos cuidando Acá mis hijos Me cuidan Aquí todos Porque yo soy La persona mayor Mis músicos También los integrantes De los Mirlos Están cumpliendo Con su cuarentena Siguen cuidándose Ellos en su casita Y mientras tanto Estamos haciendo audiciones Online Aquí hemos hecho Ya como Durante toda esta pandemia Como siete oportunidades ¡Los Mirlos! Los Mirlos Tampoco son ajenos A las consecuencias Provocadas Por la pandemia Del coronavirus Esta agrupación De cumbia tropical Es prácticamente Una institución musical Del oriente peruano Y de la ciudad De Moyo Bamba Lugar donde hace 46 años Se inició la historia De estos rock stars De la cumbia psicodélica Bueno, aparecimos En una época Donde todo se interpretaba La cumbia con guitarra Porque en una primera etapa Era puro cumbias Con guitarra Así como apareció El maestro Enrique Llegado Montes Con sus destellos La cumbia peruana Ritmo de cumbia costeña Y luego aparecimos nosotros El 73 Trayendo otra alternativa ¿No? Otro swing Otro sabor Y impactó Gustó mucho El estilo de los Mirlos Tal es así Que comenzamos A inundar Todo América Poco antes Que el COVID-19 Llegara al país Los Mirlos Tenían confirmado Para fines de marzo Su gira Por todo Europa Además El fundador Don Jorge Rodríguez Junto a una productora De cine Estaban en plena Realización De la película Que lleva el título De uno de los temas Más emblemáticos De esta orquesta De la selva peruana La danza De los Mirlos Canción de cumbia psicodélica Que cada vez Que la tocaban en vivo Ponían en trance E hipnotizaban A sus seguidores Que eufóricos Abarrotaban sus conciertos Al swing De la fiesta brava Fiesta brava Cojera Vamos A cinco meses y medio Desde que se inició El estado de emergencia Estos masivos conciertos Se han reducido A su mínima expresión Pero sin perder La fuerza y alegría Que caracteriza ahora A este trío De cumbia amazónica Que presenta Bajo esta nueva normalidad Su nuevo tema musical La bici, bici, bicicleta Canción acorde A la coyuntura Y que luce en la voz A la debutante Hija menor Del líder De los Mirlos Me danza la bicicleta Queremos invitarlos Y decirnos que Juaneco y su combo No está muerto Desde la selva peruana Pucalpa Tierra colorada Nuestras canciones Siguen para el Perú Y todo el mundo Y ahora Les dejamos con esta Vacuna tropical Y este hermoso tema Que dice así Otra agrupación De cumbia tropical Amazónica Que cuenta con más De medio siglo De vida artística Y trayectoria musical Son los Juaneco y su combo A cargo De su director Juan Peso Quien junto a los integrantes De esta emblemática orquesta Se han quedado varados En Pucalpa Desde que empezó El estado de emergencia nacional Hoy Al borde de la quiebra Juaneco y su combo Se han visto En la necesidad De acogerse al plan De reactivación Del ministerio de cultura Lamentablemente Hasta el día de hoy No han tenido suerte Sin perder el tiempo Los músicos y cantantes De las clásicas canciones Como Ya se ha muerto Mi abuelo Y Mujer y Landera Ensayan para su primera Presentación virtual Que será este sábado 12 de septiembre Evento que tiene El curioso nombre De la vacuna tropical Y agradecerles El tiempo que tienen Con nosotros Siguiendonos En las redes Escuchando nuestras músicas Y en verdad Para nosotros Es un punto bueno Porque nos da A seguir adelante Ya que la agrupación Juaneco y su combo Se ha creado En el año 66 Y hasta la actualidad Tiene 54 años De fundación Pero seguimos adelante Nada nos para En estos tiempos Traslado a la ciudad De Lima Del primer guitarrista De la agrupación musical Sonido 2000 De Tarapoto Tulín Trigoso Lamentablemente Quienes no tuvieron La misma suerte Que estas agrupaciones De cumbia tropical Son los tarapotinos De sonido 2000 Quienes sufrieron Las repentinas muertes Por el COVID-19 Del fundador de esta orquesta Don Tulio Tigroso Y su hijo El guitarrista Tulín Tigroso Pérdidas Que no solo enlutaron A la ciudad De Las Palmeras También A la cumbia nacional Fue una pérdida tremenda Para la cumbia peruana Porque el estilo Que ha impuesto Tulio Y su hijo Tulín Son realmente Estilos Que llegan Hasta lo más Lo más hondo Del corazón Hasta lo más profundo Son sentimientos Que sin duda Lo vamos a tener Siempre presente Mario Vázquez Es conductor Del programa musical A todo ritmo Y amigo íntimo De la familia Es también locutor De radio Cuenta que estas sensibles Bajas Han dejado en desconcierto El futuro De sonido 2000 Ya que la cantante Cheryl Trigoso Y su familia Aún están muy afectados Y por el momento No quieren saber nada De esta icónica Agrupación De cumbia tarapotina Golpe mortal Para la familia Golpe realmente Para los fans Para los hinchas Para todos Y seguimos Preguntando Por qué Tanto Golpe Con estas dos Grandes personas Los vamos a extrañar Los extrañaremos Por vida Creo Y de verdad La El dolor Va a continuar Por muchos años Porque sonido 1000 Ha dejado Demasiadas Huellas Profundas Enraizadas Hoy Solo queda para el recuerdo Este video De la canción El mundo ha cambiado Que Tulín Trigoso Compuso y presentó En plena cuarentena Junto a la voz De su hermana Cheryl Para sonido 2000 Sin imaginar Que semanas después Tulín y su padre Serían víctimas De este mortal Y maldito virus Pandemia Que también afecta Y golpea Sin compasión A la cumbia psicodélica Tropical Amazónica Y alternativa Que tanto disfrutamos Y que hoy Sus principales Representantes Buscan las posibilidades De seguir vigentes En esta nueva normalidad Que les ha tocado Experimentar Bien Con esto Tenemos que ir a hacer Una pausa Y vamos a regresar Con lo que está ocurriendo En la Victoria Precisamente En los alrededores De Gamarra Un mega operativo Policial Para erradicar Los ambulantes De la zona Pese a las alternativas Que se les ha dado Facilidades Para que ocupen Tiendas En las galerías Comerciales Que ya están abiertas Y operando El comercio ambulatorio Insiste En tomar las calles De la Victoria Y el alcalde Ha dicho El toro por las astas Con acollo de la policía Así que volvemos Con detalles De este operativo Que además Se desarrollará A lo largo De toda la madrugada Volvemos con esto Aquí en día Antes de la pausa Si tienes más de 60 años Prueba Geria Plus Un alimento en polvo Diseñado especialmente Para ti Prepáralo Con dos medidas En un vaso Con agua Y obtendrás Una bebida Con un adecuado balance De proteínas Vitaminas Y minerales Que contribuyen A complementar Tu alimentación Además Es el único Conguelmune Ingrediente Que ayuda A fortalecer Tu sistema inmune Porque lo mejor Comienza a los 60 Toma Geria Plus Recuerda Que lo encuentras Solamente En Incafarma Pausa aquí En día D Y volvemos Para ver lo que A esta hora de la noche Porque estamos en vivo Señores 11 y 38 Lo que está ocurriendo En los alrededores De la mar En la victoria Vamos a ver Lo que está ocurriendo En la victoria A esta hora de la noche 11 de la noche Con 45 minutos A pedido Del alcalde De la victoria George Forsyth La policía nacional Desarrollará El plan de operaciones Para recuperar Espacios públicos Que actualmente Están siendo ocupados Por comercio ambulatorio Lo que genera Obviamente No es cierto Acumulación de personas Que no se respeta La distancia social Ninguna medida sanitaria Dentro del estado de emergencia Convirtiéndose En un foco de contagio Y en algún momento La victoria Ocupó Este triste Y deshonroso Primer lugar En distrito Acumulando casos De contagios El alcalde Hizo las gestiones Para ordenar El comercio ambulatorio Abrir las galerías Comerciales Y ofrecerle puestos A los ambulantes Para que siguieran Chambiando ahí Sin embargo Los ambulantes Insisten en ocupar Las calles Y ahí estamos viendo El despliegue De la policía La policía Estará desplegando Mil doscientos Noventa y un agentes Aproximadamente Con el apoyo De las fuerzas armadas Que también contarán Con doscientos efectivos Y dos mil cien Fiscalizadores Y personal De serenazgo De la municipalidad De la victoria La operación Se llevará a cabo Cumpliendo con los protocolos De seguridad Y la normativa legal Y en cumplimiento De las restricciones sanitarias Dispuestas Por el gobierno Además Exhorta La policía Nacional A las personas Que ejercen El comercio Ambulatorio A retirarse Pacíficamente Y dejar libres Los espacios Públicos Este es el despliegue Policial A esta hora De la noche Que las cosas Están relativamente Tranquilas Además En domingo De cuarentena O de inmovilización Social absoluta Hasta las cuatro De la mañana De mañana lunes Pero Cuando Al terminar El toque de queda Y empiece a moverse El comercio ambulatorio Las cosas Podrían complicarse De ahí La exhortación De la policía Vuelvo a repetir Mil doscientos Noventa y un Policías A pie A caballo Motorizados Doscientos Miembros De las Fuerzas Armadas Ochenta y siete Vehículos Policiales Entre motos Y patrulleros Cincuenta efectivos A caballo Seis drones Un tanque Una ambulancia Todo un despliegue Para asegurar Que el comercio Ambulatorio No regrese A las calles A los alrededores De Gamarra Ahí vemos a la gente Desde sus ventanas Sus balcones Observando Este despliegue Impresionante La exhortación Es Y nosotros Nos sumamos a ella Que no se produzcan Enfrentamientos Hemos visto Y lo decimos Porque ya Se han producido Ataques Francamente Criminales Y arteros En contra de los Fiscalizadores De la victoria Que haciendo su trabajo Llegan a las calles Para desalojar A los ambulantes Que ilegalmente Que ilegalmente Se la están ocupando Y los han agarrado A palazos Y piedradas De una manera Criminal Hay que decirlo Entonces Hacemos votos Para que esto Están advirtiendo Para que esto No se convierta En un enfrentamiento Que pueda tener resultados Que pudiéramos lamentar Muy bien Y con esto Nosotros vamos a la pausa Y vamos a regresar Para actualizar Con información Del Ministerio Del Interior La denuncia Que esta noche Ha hecho Richard Apolo Aquí en día De las medidas Que está tomando El Ministerio Del Interior Respecto al Suboficial de la policía Richard Kevin Gutiérrez Abanto Acusado de haber Violado sexualmente A un muchacho De 15 años Y haberlo contagiado De VIH Tenemos información De último minuto Sobre su situación Y por supuesto Los resultados De nuestra encuesta Porque queríamos Conocer su opinión Sobre qué medida Qué pena Qué condena Debería recibir El asesino De esta madre De 17 años Asesinada A cuchillazos Por el padre De sus hijos Así que Con eso Con eso Regresamos Después de la pausa Yo los dejo Con un avance De lo que verá Mañana Con Andrea Yosa Aquí en día Antes de finalizar Comunicarles Lo que nos acaba De informar El Ministerio Del Interior Respecto Al suboficial De la policía Richard Kevin Gutiérrez Abanto Acusado Por la madre De un adolescente De 15 años De haber violado A su hijo Y haberle contagiado VIH Este sujeto Este suboficial En este momento Está sometido A ley Qué significa esto Que no está En actividad Que no ejerce funciones Y que paralelamente Se está investigando El caso Hasta determinar Responsabilidades Inspectoría de la policía De la policía nacional Tiene el caso Y también El ministerio Público Bueno ya lo dijimos Se está investigando El caso Enhorabuena Enhorabuena Si se están haciendo Las investigaciones Lo habíamos reclamado Están en ello Y aplaudimos Que frente a casos Tremendos Como estos Y en cualquier situación En la que un policía Sea detectado En una situación irregular Que se hagan ya Las investigaciones Del caso Y en lo que ello ocurre Separarlos De cualquier función Oficial Y antes de irme Gracias por votar Sobre la muchacha Que fue asesinada Por su pareja A esta chica De 16 años Le preguntamos Vote usted ¿Qué haría? Mayoritariamente Han votado Para que el asesino De Alison Quintana Sea condenado A cadena perpetua Con esto yo me voy Hasta el próximo domingo Minutos antes de las 10 Buenas noches